Hola, soy Adrián Lantman, soy COO y cofundador de Allread Machine Learning Technologies. ¿En qué consiste su emprendimiento? Allread es una startup de visión por computador y deep learning que está basada en Barcelona. Nos dedicamos a la trazabilidad de activos en el entorno logístico. Gracias a una tecnología de lectura, identificamos contenedores, matrículas, camiones, vagones en entornos como puertos, aeropuertos, centros logísticos. ¿Ha entrado el camión? ¿Tiene mercancía peligrosa? ¿Está autorizado a entrar? ¿En qué vagón está el contenedor? Etcétera, etcétera. ¿Qué relación tiene su emprendimiento con el mundo digital? Pues hoy las startups que emprenden en general usan obviamente el internet para vender su producto y también porque su producto mismo está basado en el cloud. Es decir que al final, gracias a toda la tecnología digital, se puede vender por todas partes del mundo de remoto sin necesidad de ir a entregar algo físico, algún producto. En el entorno software, al usar el cloud, en lugar de enviar un CD o una USB o lo que sea, la persona, el cliente se puede conectar y directamente acceder a nuestro servicio gracias a la web. ¿Cuáles son, según usted, las claves de éxito de un emprendimiento digital? Creo que hay muchos elementos claves. De hecho, creo que existe una clasificación de las mayores razones de éxito o de fracaso. Y de hecho, la razón número uno de fracaso es el problema de equipo. Así que yo diría que el elemento más importante es tener las buenas personas, tener una buena relación entre socios fundadores, que esto es clave, que se completen a nivel de competencia, de skills. Y que hay algunos que sean más estratégicos, otros más hands-on. Y después, cuando se constituye el equipo, que sea un equipo pluridisciplinario y motivado. La motivación, el ownership del equipo es una de las partes más importantes en una startup. Porque cada uno, al ser un equipo muy pequeño, cada uno tiene un rol fundamental, clave, para llevar la empresa a los siguientes niveles. Después, pues, un poquito de suerte. Una idea que sea buena y que llegue en el buen momento también. Porque hay muchas ideas o proyectos que son buenos, pero que llegan quizás demasiado temprano, comparado al mercado. O demasiado tarde, porque hay otra gente que ya han ocupado el mercado. Pero si tenía que decir una parte fundamental sería el equipo.